Noticias MBS.com presenta a Luis Cargas. Aquí en Noticias MBS me da muchísimo gusto saludar a Juan Velas. Vela. Vela, Juan Vela, Juan Vela, Juan Vela, él es presidente de Hoteles Velas Resort. Vicepresidente. Vicepresidente de Hoteles Velas Resort. Mi hermano es el presidente. Tu hermano es el presidente, Juan. Eduardo. Oye, me da mucho gusto tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias. Porque además te lo decía hace rato fuera de de aire. En esta ocasión no me pude hospedar en uno de los hoteles Vela. Ajá. Pero este la verdad es que los hoteles Vela se ha tenido oportunidad de estar en en algunos son muy bonitos. El de Puerto Vallarta. Es que es garantía de de muchas cosas. Es garantía de de una estancia de de mucha de mucha calidad. Cuéntame al respecto, ¿Cómo ha sido el crecimiento en este año? ¿A qué te has enfrentado? ¿Cuáles han sido los obstáculos y cuáles han sido las facilidades para crecer aquí en México? Bueno, mira, afortunadamente con el extraordinario trabajo que ha estado haciendo la secretaría y el CPTM. México como 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 país en negocio turismo está creciendo, ha crecido y específicamente con la campaña que nos apoyó de una manera muy especial el gobierno federal a través del CPTM y ambos gobiernos de los estados de Jalisco y de Nayarit. Por primera vez se hizo una bolsa conjunta para apoyar al destino en el extranjero con el nombre de Vallarta Nayarit. Ajá. Que ha sido extremadamente exitosa, de tal suerte que hemos recuperado una cantidad muy importante de asientos para el destino y bueno, por supuesto, eso tiene un efecto muy positivo, pues en la hotelería y en todos los niveles de servicios del destino. Ese proyecto es un proyecto que que va a continuar, no no va a parar. Todos nuestros turoperadores están muy satisfechos con los resultados, con nosotros también, y esperamos en unos tres años que Vallarta recupere su posicionamiento a nivel internacional como lo tenía antes. Destinos como Cancún, Riviera Maya y Los Cabos son destinos que después del dos mil ocho ya se recuperaron, nosotros tardamos un poquito más, pero bueno, con este apoyo seguramente que nos va a ir muy bien y es un beneficio directo a toda la población del del área. De la zona porque además es es un destino particular el de el de Puerto Vallarta Riviera, Riviera Nayarit, porque estás que a veinte minutos, ¿no? Más o menos de Puerto Vallarta a Riviera estás a veinte minutos y conoces los dos estados. Nos divide un río y para llegar a ese río del aeropuerto te tarda cinco minutos, o sea, estamos este, nosotros tenemos por ejemplo hoteles en el área de Puerto Vallarta, tenemos dos hoteles que están en Marina Vallarta y tenemos un hotel que está en Riviera Nayarit, que está en Nueva Vallarta y para moverme yo de un hotel a otro hago quince minutos. Sí, claro, sí, ya estás cruzando el estado. Ya estoy cruzando el estado. Estás cruzando el estado y eso es muy padre porque. Sí, claro. Porque de hecho también hay algo bien curioso, la playa de Puerto Vallarta sí cambia un poquito a la playa de Riviera, ¿no? Bueno, a mí se me pareció. Totalmente correcto. Muy diferente. Cuando tú estás en Vallarta estás viviendo alrededor de la montaña, o sea, lo fuerte es la montaña y obviamente la montaña trae una playa diferente. Claro. Porque tienes este, la playa inmediatamente entra a un área profunda, pero cuando te vas ya a la parte de Nayarit ya es un valle y ese valle te genera pues una playa extensa entonces tiene las dos partes, tiene la parte de la montaña y tiene la parte de las playas. Oye, pues enhorabuena porque yo creo que el stand que tienen aquí en el tianguis turístico y el esfuerzo que están haciendo no es nada más el esfuerzo para para Hoteles Velas, sino también es el esfuerzo para esta zona en particular del país. Definitivamente. A la que hay que estar apoyando. Definitivamente. Juan Vela, vicepresidente de Hoteles Vela, velas, muchísimas gracias. Gracias, gracias a estar aquí con nosotros y bueno, pues seguimos en contacto si me permites. Claro que sí, gracias. Noticias MDS punto com presentó a Luis Cárdenas.